Anoche les contábamos que aumentó el precio del biodiesel y ahora Shell justamente aumentó el gasoil y se espera que todas las petroleras lo acompañen en breve. La suba es alrededor del 2%, es por incremento, como te decía, del 17% del biodiesel y rige a partir de hoy. O sea, comenzó a regir desde anoche, desde la medianoche. Después de que el gobierno aprobara esta modificación en el precio de adquisición del biodiesel, la petrolera Shell anunció que a partir del martes los precios en el surtidor de gasoil aumentarán promedio 2%. En este contexto, la petrolera justificó la suba, indicó que se trata de una corrección por el incremento del biodiesel y si bien aún no hay datos oficiales sobre posibles aumentos por parte del resto de las petroleras, se estima, como siempre, que las compañías van a seguir el mismo camino en los próximos días.